Más de 150 actividades artístico-culturales se llevarán a cabo del 13 al 19 de marzo como parte del Festival de San José Toluca 2016. Es un festival incluyente porque agrupará diferentes expresiones culturales, así como artesanos toluqueños y de otros 13 municipios. También se instaló una feria gastronómica, ya que con este festival se pretende fortalecer la identidad del municipio, mostrando sus tradiciones y costumbres. Esto fue lo que opinaron asistentes al primer día de actividades del festival. A mí me gustan mucho todos estos eventos que hacen los del ayuntamiento porque pues todos nos divertimos y disfrutamos de la música y hay grupos y hay baile y todo eso me gusta mucho. El programa del Festival de San José Toluca 2016 puede consultarse en la página www.toluca.gov.mx Toluca, capital con valor.